...tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señora Presidenta. Es claro que tenemos que reflexionar que la ausencia del peronismo federal, del frente renovador, ni hablemos del oficialismo de Cambiemos, es una clara demostración de que están de acuerdo, que el acuerdo con el FMI no pase de ninguna manera por este Congreso Nacional. Todo lo demás son eufemismos. Creo que tenemos que ver que cuestionamos el pacto con el FMI desde el principio de cuestionamiento de toda la deuda pública. No se puede solamente cuestionar el acuerdo con el FMI, hay que cuestionar las bases del endeudamiento público que están saqueando el país hace muchas décadas y claramente profundizados. Y para eso no basta solamente con declaraciones y repudios, necesitamos un programa, un planteo, un plan de salida que desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores ataque profundamente estos intereses capitalistas que son los que defienden sistemáticamente el endeudamiento. En este punto le hemos dado forma a este programa de un proyecto sobre la deuda pública que en primer lugar plantea que hay que derogar aquella ley inconstitucional de cabal o aprobada bajo el gobierno de Menem que le permite eludir al Congreso para el debate del endeudamiento integralmente. Y hay que decir que esa ley la han mantenido todos los gobiernos posteriores. En ese sentido, todos los gobiernos que han pasado, no importa el signo político, cuando han llegado al gobierno han preferido poder mantener al Congreso al margen. Pero al Congreso al margen, ¿por qué? Porque nosotros tampoco creemos que si lo traemos acá vamos a resolver un tema del servicio de los trabajadores. Lo que pasa es que traer acá implica también darles explicaciones a la población en general y poner de relieve lo que se está cocinando a espaldas de la población. Por eso también apoyamos el planteo de la consulta popular que hemos presentado desde los distintos bloques del Frente de Izquierda. En este programa que nosotros hemos presentado, por supuesto también planteamos que no hay que pagar la deuda, no hay que pagar la deuda pública. Y hay que crear, por supuesto, una comisión que investigue todas las aristas de esta deuda completamente ilegítima, usuraria y fraudulenta. Y hay que tomar medidas de inmediato. En primer lugar, frenar mediante el control del ingreso y el egreso de las divisas, nacionalizando la banca, el comercio exterior, la fuga de capitales que se está produciendo en forma aceleradísima. Y también planteamos que hay que prohibirle al Banco Central, a la ANSES y a todos los organismos del Estado que tengan que poner sus recursos al servicio del sostenimiento de la especulación financiera y del sostenimiento de esa fuga de capitales, porque aquí se está jugando no sólo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, poniéndolo en la timba financiera, sino se están jugando con la reserva del Banco Central y de distintos organismos para sostener ese endeudamiento. Y en ese punto hay que ponerlo fuertemente de relieve, por eso también hemos presentado otro proyecto. Acá hay que citar a todos los ministros que tienen que ver con el área económica, para que le den una explicación a la población y que quede bien claro cómo son todos estos negociados que están haciendo a costillas de la población. En ese tema quiero decir que acá nos quieren convencer de que, por ejemplo, el dólar tiene vida propia. Hoy titula un diario, el Banco Central logró tranquilizar al dólar, como si tuviera vida propia si necesitara un calmante. No, el dólar no necesita un tranquilizante. Las movidas sobre el dólar, la fuga de capitales, las medidas contra la población, las lleva adelante una clase social. No vamos a venir ahora a descubrir algo que descubrió Marx hace mucho tiempo, que es el fetichismo del capital. El capital no tiene vida propia, representa una relación social. de los capitalistas contra los trabajadores. Así que el dólar sube y baja y se fuga de acuerdo a lo que hacen los banqueros, los especuladores y las patronales que están al frente del gobierno. En ese punto quiero decir que claramente estas medidas solo pueden ser llevadas adelante por los trabajadores, porque toda la oposición ha sido pagadora serial de la deuda, no se ha distinguido nada en este proceso. Y en ese sentido creo que más que nunca tenemos que tener claro que acá no se trata de esperar al 2019, acá tenemos que intervenir en forma activa los trabajadores con nuestro propio programa, necesitamos un plan económico al servicio de los trabajadores que además de la mano de la movilización, de un paro activo nacional, de un plan de lucha, frene como hicimos en la enorme movilización, movilizaciones del 14 y del 18 de diciembre, en la del 13J, que logró arrancar la media sanción del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que impongan un verdadero enfrentamiento al programa del FMI, al programa de ajuste contra las y los trabajadores, porque es el único camino por el que lo vamos a derrotar. Por eso quiero llamar la atención, el próximo sábado 23 vamos a tener un gran reagrupamiento de trabajadores, de sindicatos combativos, en ese sentido para empezar a desarrollar fuertemente un plan de intervención independiente de la clase obrera. Este es el camino para derrotar al FMI, la intervención independiente de las y los trabajadores. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.